Exhibición militar de Irán en el Estrecho de Hormuz. El gobierno de Mahmoud Ahmadinejá comenzó este viernes seis días de maniobras llamadas Belayat 91 en un enclave por el que pasa el 40% del petróleo que se transporta por vía marítima. Según un alto mando, con esta acción el país quiere mostrar su capacidad militar ante la amenaza de que un cierre del Estrecho desencadene un ataque exterior y enviar un mensaje de paz y amistad a los países vecinos. Durante el mes de diciembre Irán ya ha realizado más ejercicios de este tipo. Hace cuatro meses introdujo un submarino y un destructor en el Golfo para responder a cualquier ataque. Las potencias occidentales han incrementado su presencia naval en la zona para impedir el bloqueo de la ruta marítima.